Amigos de EstrelaTV.com y de Noches con Platanito, miren a quién tenemos aquí en exclusiva para todos ustedes, a mi amigo Meño Lobo. Meño, bienvenido a Noches con Platanito y EstrelaTV.com. Estamos bien contentos de que estés aquí. Cuéntanos de este nuevo disco, Abriendo Camino. Así es, el álbum se llama Abriendo Camino. Ahora en diciembre ya, si vos querías, sale a la venta para que todos ustedes lo obtengan. ¿Lo pueden comprar en iTunes también? Así es. ¡Ay, wey! Oye, y para todos los amigos de EstrelaTV.com, ¿dónde te podemos seguir? ¿En Twitter, en Facebook, en redes sociales? Así es, las redes sociales son el Twitter es arroba MLugoOficial, Instagram arroba MenolugoOficial. Menos, sin el ñ, es menos. Y Facebook, MenolugoOficial. Ahí para que me sigan todos. Oye, y ahí podemos encontrar todas tus fechas, podemos platicar contigo. Sí contestas tú, wey, porque hay otros que ponen sus redes y ni siquiera contestan ellos. No, no, sí contesto yo y ahí pueden mirar lo que hago todo el día. Ahí me le llevo un famoso subiendo fotos y las fechas y todo. Ah, perfecto, amigo. Pues muchas gracias por estar aquí. Oye, y pues le queremos dar una sorpresa a todos los amigos de EstrelaTV.com y de noches con Platanito. Una primicia para ellos y algo exclusivo. ¿Qué nos vas a cantar? Así, vamos a cantar un corrido, un corrido que es lo más nuevo que tenemos ahorita, que es ya a punto de salir. No me digas que es a todo terreno. ¡Anda! ¡Ay, wey! ¿Neta? ¡Ay, wey! ¡Amigos, con ustedes, Menolugo! ¡Venga, wey! ¡Venga, wey! Soy todo terreno, ando en lona, sales, también pavimento. Paseo por la playa o en el mar adentro. A veces me doblo, pero no me quiebro. La vida me ha hecho el roble que ahora soy desde muy joven. La luz y la sombra de los que me quieren, de los que me odian, soy su peor historia. Soy muy buen amigo, leal y derecho si estás en el suelo. La mano te tiendo, va, si me traicionas, seré tu enemigo, tu enemigo eterno. Como un EF15 se vuelan muy alto, a veces arriba, a veces abajo, pero soy el mismo, el todoterreno. Me apuda en el Chapo. La vida es muy rara, pues tiene subidos y tiene tropiezos. No existe camino que sea derecho, aunque me la de aro, pero me enderezo. Ahorita estoy preso, mañana estoy libre en cierta manera. De nada me sirve estar preocupado, menos aguitado, pues la vida sigue. A todo me acoplo, no me asusta nada. Hay momentos buenos, hay ratos muy malos. No me desespero, tengo que ser fuerte, yo nunca me venzo. Como un EF15 se vuelan muy alto, a veces arriba, a veces abajo. Pero soy el mismo, el todoterreno. Me apuda en el Chapo. Amigos de Seatv.com y noches con platanitos. Si quieren seguir viendo material exclusivo, no olviden de meterse a esta página. Gracias, meño, te queremos mucho. Nos vemos la próxima. ¡Ay, guay! ¡Gracias!